¡Hola amigos! ¿Cómo están? Nosotros somos Mariana Botas, Jessica Segura y les damos la más grande bienvenida a nuestro nuevo canal de YouTube. Estamos súper contentas porque ahora tenemos un canal de comunicación abierto con ustedes y queremos que sepan cómo somos, atrás de las cámaras, qué hacemos, qué nos gusta hacer y demás. Entonces, como dice Jessica, queremos estar más en contacto con ustedes, entonces vamos a tener la oportunidad de platicarles de nuestra vida, de las cosas que nos gusta hacer en la vida normal. Aparte de que los que no sabían, ahora ya saben que somos mejores amigas del mundo mundial y aunque somos muy diferentes, eso nos complementa como amigas. A veces ya me regañe, yo a ella y nos apoyamos y muchas cosas que irán conociendo nuestro canal si les interesa. Y bueno, también estamos interesados en que ustedes nos platiquen qué quieren saber de nosotras. ¿Qué les gustaría ver de nosotras? ¿Qué les gustaría vernos hacer? También queremos platicarles que vamos a tener muchas secciones diferentes, por ejemplo, tips de moda, porque nos encanta la moda, la belleza, el maquillaje. La verdad es que siempre le damos duro a la tlapalería, entonces pues no pueden faltar. A la tuneada. Todos los tips para tunearte a gusto, dependiendo, no sé, en el día a día o en una fiesta, en una boda, en una boda roja. Cuando vamos de antro. Y también es muy importante para todas las chicas y chicos, normalmente cuando tienes un novio, entonces podemos darles algunos tips de qué hacerles de regalito cuando cumples meses. Que no tengan que gastar tanto y sea muy significativo. Un detallito, qué regalarle a la mamá, que también luego nos rompemos la cabeza el día de las madres, Navidad, etc. Bueno, el chiste, la verdad, es pasar un tiempo con ustedes y que nos conozcan, conocerlos y también saber qué es lo que ustedes quieren ver de nosotras. Exacto. Como dijo Jess, vamos a tener secciones de todo, también recetas de cocina, igual vamos a tener artistas invitados, famosos amigos nuestros en los que vamos a salirnos a la calle a hacer bromas. Ah, sí, eso es muy importante, porque a nosotros nos encantan los regos y también nos encantan nuestros amigos, entonces los vamos a invitar a que hagan algunas cosas con nosotras y veremos quién es mejor, ellos o nosotros. Sí, ya tenemos unas sorpresas ahí preparadas muy divertidas. Y la verdad, como es nuestro primer programa, queremos que nos conozcan un poco más, así que les vamos a presentar las 5 cosas que no sabías de Jessica, y de Mariana. ¡Chequen! Bueno, pues ya estamos listas para decirles nuestras 5 cosas que no sabían de nosotras y aquí vamos. Ay, mi lugar favorito en la vida es Disneyland. Cañón, cañón en lo que estoy diciendo, disculpen, gracias. Lo he visto. El mío, la verdad es que tengo muchos lugares que me encantan, pero tengo que aceptar que Acapulco es mi destino favorito. ¡Viva México! Acapulco, acapulco, acapulco. Oye, a ver, ¿cuál es tu color favorito? Ah, no, quedamos en color, no, porque todos saben nuestros colores. Pero bueno, el mío es el rosa y el tuyo... El rosa. Ok, ya, next. La verdad es que hago muchas cosas, y tú sabes, pero me encanta estar con mis perros. Tengo dos perros, chau chau, que los amo con todo mi ser. Son mis hijos, Bimba y Bantú, y entonces me encanta estar con ellos. Sí, es cierto. Yo soy súper familiar, o sea, aprovecho cualquier tiempo libre para correr al lado de mis padres, hermanos, sobrino, y todos los que puedan, que se apeguen. Sobrino es el más adorado. Es el amor de mi vida y me encanta la familia. Heaps don't like de Shakira, yo creo. Uy, con otra. No, venga, tengo muchísimas canciones favoritas. No, bueno, de que me hablas, tú te burlas de mí siempre, de lo mismo. La mía, la mía, híjole, la verdad es que yo soy fan, 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 mega fan de Luis Miguel, pero tengo como 10 mil canciones favoritas. Siempre me pones a por lo mismo. Pero si tuvieras que hacer una canción hoy, ahorita, sería Hasta que me lo digas, de Luis Miguel. Ok, bueno. ¿Qué otra cosa habíamos dicho que podíamos? La película, tu película favorita. Ah, sí, tu película favorita, discúpenme. Es que, es muy olvidadiza. ¿De dibujos animados? O en el así, ya, en el reloj de la voz. De dibujos animados es La Bella y la Bestia. Sí, es mi película favorita en el mundo mundial, me la sé al derecho y al revés. Y Alguien tiene que ceder, es una película que me encanta. Yo amo la película de... Ay, se me olvidó, de Robbie Williams. Que se llama Más allá de los sueños. Me encanta pensar en esa realidad y en que si puede ser o no que eso pase cuando me muera. Que hay otra vida. Ajá. Y de dibujos animados, tendría que ser La Sirenita. Yo creo que es lo que estoy diciendo. Siempre me he sentido La Sirenita. Sí, me he sentido La Sirenita, yo soy la Bella. Ok, yo tengo el pelo que estoy. Frustradas, ¿no? Pero si tienes el ojo claro. Ah, bueno. Y la Bella ya no tiene los ojos claros tampoco, entonces pudiésemos ser en un remoto mundo, ¿no? Mira. Corto, corto la fecha. ¿Cómo es corto? No, no, no. Yo creo que soy muy sentimental. Soy muy fiestera y soy muy aserrada, trabajadora. ¿Trabajadora? 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 ¿Cómo estás? ¿Trabajadora? Nos encanta hacerla, la chuleta. Yo creo que soy una mujer independiente. Muy. Bien independiente. La verdad hago lo que se me da la gana. No en el mal sentido, pero no me gusta que me digan qué hacer y entonces yo hago lo que quiero. Y eso me ha llevado a tomar buenas y malas decisiones y a crecer como persona, a madurar muchísimo. Creo que también, como ya soy la persona aferrada y, o sea, voy tras una convicción. Somos amigas. Somos amigas. ¿Qué les digo? En algo nos parece. Entonces, si quiero algo, voy tras ello hasta que lo consiga, cuésteme lo que me cueste. Y... Directa. Soy directa. Sí, la verdad, a veces no tengo muy buena idea. Ella no la conoce, no viene con el visor. Sí, no. Ya sé, un defecto. Les voy a hacer un defecto que eso no estaba adentro, pero un defecto es que no soy muy paciente. Entonces, si me sacas de mis casillas, voy a decir directo lo que no me gusta. Más les vale que a la Yadira no la hagan enojar porque les va a leer la cartilla de... Sí, la verdad, estoy media loca. Nah, soy directa, la verdad. Muy directa. Y, este... Y pues, hace tres cosas, pero también soy igual de fiestera que ella. Ella me enseñó a que me gustara más la fiesta de lo que yo me gustaba, entonces... Yo la llevé por el camino del bien. De la diversión. Listo, chicos, pues en otros videos les platicaremos más de nosotros y mándenos sus preguntas si quieren saber más cosas de nosotros. Exacto. Si lo que quieran saber, las dudas que tengan, menos la edad, con mucho gusto se los vamos a decir. Exacto. Esa, adivírenla o búsquenla en Wikipedia, aunque a veces es mentira. Somos de la misma, ¿eh? La que está en Facebook es más. Obviamente, ¿no ven? Estás chulada. Pues listo. Pero ahora sí ya saben algunas cosas de Mariana y Jessica, la verdad es que yo me divertí. ¿Qué te divertiste? Yo me lo he pasado increíble. Me hicimos muy espontáneo porque así somos nosotras, la verdad es que nos están conociendo muy a fondo. Entonces, bueno, si quieren saber más cosas de nosotras, mándenoslo y en algún video se los contestaremos. Y pues los invitamos a que nos sigan en nuestro canal, que se suscriban, está apareciendo aquí la suscripción para que les lleguen nuestros videos todas las semanas y también que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen aquí. Es muy importante que bajen la aplicación Sequence y aquí va a aparecer un link para que aprendan cómo utilizarla. Es muy importante para nosotros porque estamos bien orgullosos de ser mexicanas y esta aplicación es 100% mexicana. Qué bueno que lo dijiste. Y vamos a trabajar de la mano con ellos para que vean nuestro paso a paso en el maquillaje, para que conozcan nuestras fotos. Es una red social padrísima y la verdad es nuevecita y es 100% mexicana. Y va a haber muchas sorpresas que van a aprender aquí y se van a tener que ir corriendo a nuestras redes en Sequence para poder aplicar. Es muy importante, vamos a tener una convivencia muy pronto, así es que por favor no dejen de descargar la aplicación y muy pronto nos vemos. Les mandamos besos. Gracias. Nosotras, la verdad es que nos están conociendo muy a fondo. Ay, sí, sí. Entonces, bueno, si quieren saber más cosas de nosotros, mándenoslo. Estamos bien.